En Manopuertas, ¿quiénes son los amigos de los creyentes? Los amigos del creyente son los demás creyentes, pero Jesucristo es el amigo de los amigos. Jesucristo dijo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer.